En el del marado La flor galana Bella y losana Mi dulce bien Eres del pago La criolla hermosa La más preciosa de Guamallel Eres la santa La virgen buena Calmas mi pena Con tu canción Yo soy el triste Soy el lamento Que larga el viento Su sinsabor Y en esas noches Claras de luna Cuando perfuma el blanco Clavel Te veo linda Cuyana hermosa Te llamo diosa Cuyana de Guaymallel Cuyana de Guaymallel Quiero cuyana De hojasos negros Que este recuerdo Conserve su voz Y que no olvides Que el que te adora Gimiendo implora Gimiendo implora Tu dulce amor Eres del pago Eres del pago Cuyana de Guaymallel Cuyana de Guaymallel Cuyana de Guaymallel Cuyana de Guaymallel